Música 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 ¡Aleluya! ya que en el continente cuando son en estos lugares así bendito sea el Señor evita lo que es un eco alabado sea el Cristo que vive y mientras más uno sube la boca menos te escucha alabado sea el Rey del Rey ya eso no es sonido eso es el lugar bendito sea el Señor y esa planchuela que tiende a emitir lo que es un eco bendito sea el Señor y mientras más fuerte uno escucha pues menos mientras más fuerte uno habla pues menos escucha los que están en la audiencia bendito sea el Señor aleluya gloria a Jesús pero si estaré ministrando sin los músicos bendito sea el Señor ya que ya como le dije bendito sea el Todopoderoso el lugar bendito sea el Cristo que vive este tipo de polideportivo que estamos acostumbrados a utilizarlo en actividades tiende bendito sea el Todopoderoso aleluya bendito sea el Señor y el sonidista se está dejando usar de Dios colocándome bien el monitor para que yo me escuche bendito sea el Todopoderoso aleluya mi alma adora al Cristo que vive y que liberta santo, santo es el Señor aleluya en estos lugares así bendito sea el Señor usted tiene que estar atento a la palabra y moverse de posición si no escucha bien y aferrarse a la unción bendito sea Jesús alabado sea el Cristo alabado sea el Cristo que vive y que liberta Mateo alabado sea el Señor capítulo 18 vaya conmigo a Mateo capítulo 18 versículo 19 santo, santo es el Señor aleluya bueno es adorarte oh que oba bueno es adorarte oh que oba vamos a ver como lo hacemos porque los predicadores bendito sea el Señor así como nosotros que hablamos fuerte y que cuando nos arropa la unción ahí aceleramos más bendito sea el Señor pues en este tipo de asuntos cuando hay ego pues uno trata de bajar pero alabado sea el Rey del Rey y Señor de Señores vamos a hacerlo a la manera de Dios como Dios quiera que hagamos en este día bendito sea el Rey del Rey y Señor de Señores Mateo capítulo 18 versículo 19 por favor Dios es bueno Dios es bueno ah pero están aquí yo pensé que si hubiesen ido bendito sea el Señor que lo escuchaban tan calladito bendito sea el Todopoderoso aleluya mi alma bendice al Cristo que me envió aleluya Mateo 18 versículo 19 siendo esta la poderosa palabra de Dios yo procedo a hacerla pública leyéndola en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice así la Escritura otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra cerca de cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos entonces se le acercó Pedro y le digo Señor cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí hasta siete Jesús le digo no te digo hasta siete sino hasta setenta veces siete cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias a Papá Dios en este día por su palabra bendito sea el Cristo que vive y que liberta Padre gracias por tu palabra Señor mío por tu deidad por tu benevolencia por tu piedad por este beneplácito que tú me ofreces Dios te gloria para estar aquí en este día disertando tu palabra junto a mis hermanos gracias por ello Señor por lo que también harán uso de tu palabra en este escenario para gloria tuya tú eres el dueño de este lugar tú eres el dueño de esta plataforma tú eres el dueño de este escenario tú eres el dueño de este evento te damos gloria señores porque sin ti nada podemos hacer tú eres el dueño de nuestras vidas te entregamos todo Padre mío en este día te entregamos todo estado de ánimo todo intelecto humano toda condición física Señor mío todo conocimiento lo echamos delante de ti Dios mío tú eres el dueño de la ciencia tú eres el dueño del conocimiento tú eres el dueño de la sabiduría eres tú quien ministra eres tú quien convence de pecado tú eres el que rompe de la cadena eres tú que obra en los corazones Señor mío por eso te pedimos que lo hagas otra vez muévete otra vez liberta otra vez ministra otra vez Señor mío para gloria de tu nombre sigue obrando y sigue salvando señores y nosotros nos encargaremos de darte la gloria porque tú ya es amado de mi alma en el nombre poderoso de Jesús alguien aplaude para el Rey alguien aplaude para el Rey del Rey aleluya bueno es adorar bueno es adorar al Todopoderoso cantar salvos a su nombre anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche damos gloria a papá Dios Dios es bueno para siempre su misericordia si quieres aceptarse puede hacerlo en este día bendito sea el Señor pero siga pendiente y siga adorando al Señor aleluya y no permita que nada lo distraiga bendito sea el Señor en esta preciosa tarde alabado sea el Señor hemos venido a adorar a Dios hemos venido a glorificar su santo y bendito nombre bendito sea el Todopoderoso en este día hemos venido a darle todo a nuestro amado celestial alguien bate su manito así para arriba alguien busca señal del cielo a ver lo que Dios quiere hacer con nosotros en este día sentí como que se me fue un poco el monitor sonidista alabado sea el Señor nosotros los predicadores molestamos un poquito con esto bendito sea el Todopoderoso porque nos mantenemos predicando alabado sea el Señor y siempre estamos como medio adoptando bendito sea el Todopoderoso y también la garganta hay que ayudarla porque esa es nuestra armadura nuestra alma de guerra para discernir la palabra del Señor yo quiero ministrar con el tema si no se pusieran de acuerdo esa es la palabra que el Señor ha entregado para este día bendito sea el Señor para este lugar si no se pusieran de acuerdo y con esta palabra quiero abrir este evento de parte de Dios en este día con la primera palabra que Dios te va a entregar en esta tarde bendito sea el Rey del Rey y Señor del Señor pero usted debería de gritar gloria por lo menos porque nos vayamos acomodando porque yo lo siento que usted está ahí como calladito como tímido no sé lo que le pasa vártela para arriba y abra tu boca mientras adora a Dios oye al Señor grita gloria grita aleluya que este día quiero que te pasa yo lo siento ahí como apagadito aquí no está siendo sol mi alma adora al Cristo que vive oye al Señor a veces mientras más cómodo estamos menos nos gusta adorar al Señor usted puede batir la mano que gracias al Señor nos entregaron este lugar aquí adentro para que usted no tenga miedo de sol ni miedo de lluvia hay un pueblo que cuando está debajo de agua adora a Dios de voz en cuello cuando está en medio del sol adora a Dios de voz en cuello cuando estaba con peligro adora a Dios de voz en cuello como cuando usted venga preso y ve que hay una amenaza de acidente usted puede estar frío pero dice gloria a Dios Señor toma el control de mi vida o sea que el peligro te pone a adorar a Dios la amenaza te motiva a buscar la presencia del Rey de Reyes y Señor de señores cuando tú entiendes que sin Él no puedes hacer nada alabado sea el Señor si dos reposiones de acuerdo todos sabemos mayormente los que nos gusta escudriñar la palabra la escritura los que van a Escuela Dominicano que les gusta el estudio bíblico alabado sea el Señor en estos días yo he estado hablando mucho de Pedro bendito sea el Señor porque estoy involucrado en el libro y el Señor inclinó a mi corazón bendito sea el Todopoderoso hablar mucho de la vida de Pedro porque estoy estudiando de Pedro bendito sea el Rey de Reyes y viene la palabra fresca de parte del Señor y el Señor me lleva a lo que tengo que hablar y a lo que tengo que predicar todos sabemos bendito sea el Señor que aquel día el día de Pentecostés cuando se manifestó el Espíritu Santo alabado sea el Cristo que vive para que no crea una falsa doctrina ni caiga bendito sea el Señor en ciertos errores los que no hablan lengua tienen el Espíritu Santo si son cristianos porque la vida dice que desde creímos fuimos señados por el Espíritu Santo de Dios hago el aclarando porque siempre hay gente que me pregunta y los que no hablan lengua no tienen el Espíritu Santo el que fue crucificado al lado de Cristo nunca habló lengua pero Jesús le dijo te siento te siento te digo que estará conmigo en el paraíso mi amador al Cristo que vive y que liberta y con esto usted no puede ignorar la importancia del bautismo con el Espíritu Santo y fuego lo que quiero es que esté claro y que esté seguro que aunque usted todavía no hable lengua aunque esté buscando todavía el bautismo con el Espíritu Santo ya usted fue sellado porque el Espíritu Santo de Dios lo tiene en cualquier momento se va a manifestar el don el hablar de lengua es un don es un regalo que viene de parte de Dios y usted tiene que recibirlo porque eso es lo que te mantiene activo lo que te mantiene vivo y lo que te hace sentir la gloria que Dios es mi presente a quien debería de adorar adore fuerte en este día que siento papá Dios en este lugar todos sabemos bendito sea el Señor que luego de esa manifestación en esa manifestación Pedro prodiga su primer mensaje un mensaje extraordinario bendito sea el Señor sabemos que Pedro fue un instrumento que Dios utilizó para hablarle a los judíos para hablarle a los gentiles bendito sea el Señor pero la Biblia especifica que Pedro su mensaje no fue para todos los gentiles sino para los gentiles piadosos mi amador al Cristo que vive mensa y cuáles eran los gentiles piadosos había uno de ellos llamado Cornelio usted se acuerda ese coro que usted canta mucho que dice en la casa de Cornelio el fuego bajó todos hablaron y el lengua y no se entendió ¿por qué? porque Cornelio creyó y cuando creyó se manifestó la promesa se manifestó bautismo con el Espíritu Santo y fuego en su vida pero no solamente se quedó ahí sino que nuestro hermano Pedro también le habló a los samaritanos Pedro se dirigió con Juan estoy hablando con el tema si dos se pusieron de acuerdo Pedro se puso de acuerdo con Juan y los dos se dirigieron a Samaria y estando en Samaria ¿quién fue Pedro con Juan a Samaria? Pedro fue a Samaria a confirmar el avivamiento a confirmar que lo que Cristo dijo ya estaba aconteciendo pero cuando llegó a Samaria siendo a papá aquí cuando llegó a Samaria ya estaba aquí el avivamiento ya los samaritanos habían oído siendo mi gloria la gloria del Rey del Rey y Señor de Señor en este lugar porque cuando estamos hablando de avivamiento y de Espíritu Santo hay gente que siente corriente en el cuerpo y no puede estar quieto yo te estoy diciendo que si no se pusieran de acuerdo compañero que está en tu mano agarra la mano y le pongo de acuerdo conmigo o gloria que vive que esa es la palabra vive vamos a provocar que algo pase en este lugar estamos hablando de muchos acuerdos y la Biblia dice andar ando junto si no tú vienes de acuerdo miren nosotros como iglesia portamos el avivamiento porque aunque muchos oran pidiendo el avivamiento el avivamiento está el avivamiento es la manifestación del Espíritu Santo la predicación de la palabra cuando se predica la palabra esto provoca avivamiento el que evangeliza el que rega el tratado el que predica la Sagrada Escritura luego que predica luego que va a los hospitales siente un gozo siente una llama viva dentro de su corazón algo que le despierta un hambre de Dios extraordinaria el que evangeliza lo que quiere que arranque el culto ya yo no sé si te ha pasado que tú vas a la cáncer y saliendo de predicar de la cáncer tú dices quiero que arranque el culto pero si hubiera una viquilla me quiero meter en una viquilla me quiero meter en un retiro quiero que arranque el culto ya porque eso es lo que provoca el avivamiento cuando la iglesia predica más en la calle cuando la iglesia predica el evangelio pero no que el avivamiento eso es lo que repasa la escritura tú quieres que arranque el culto tú quieres adorar a Dios si no hay predica no hay avivamiento si nadie dice Cristo viene no va a haber avivamiento si nadie dice Cristo salga no va a haber avivamiento pero mientras no estés de acuerdo diciendo prendete tú que yo también te he prendido adora tú que yo también voy a adorar sacúdete tú que yo también siento a papá aquí es lo que Dios que vive y te liberta es lo que Dios dice las mamás que se pongan de acuerdo voy a armar un alboroto yo no hubiese llegado y ya había gente agarrándose de la mano yo vi por allá de las mujeres que estaban ministrando y una le agarró la mano a la otra voy a gloria al Señor porque es que cuando dos se ponen de acuerdo dicen yo siento una guerra en la dignidad hay hermanitos que en la iglesia no hablan mucho pero que el Espíritu están de acuerdo dos se visitan todos los días pero que el Espíritu están de acuerdo están en coinonía y cononía y comunión están en acuerdo con compañerismo y en la iglesia dicen viene una amenaza para la iglesia algo quiere dividir la iglesia vamos ponemos de acuerdo siento a mi amado aquí vamos mismo en este día le dicen al que está a su lado le dicen yo siento que Dios se quiere meter y algo lo impide yo siento que Dios quiere sacudir un remanente y algo lo impide y en la misma iglesia dicen tú dices santo y yo digo gloria vete tú por allá y dices santo y yo por acá y digo gloria y uno empieza ya santo y el otro aquí lo mande es una vacanda mi amadora Cristo que vive Dios lo que quiere es que no se fundan de acuerdo porque donde hayan nosotros rendido en mi nombre dice Dios ahí estaré yo en medio baño santo 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 siento una opción especial pero yo quiero predicar esto porque nosotros tenemos que afianzarlo en la palabra gloria al señor nosotros tenemos a Dios tenemos el Espíritu Santo de Dios tenemos la palabra muchos tienen el conocimiento algo falta porque damos unos cultos donde hay tanta gente y esperamos ver una manifestación machula y a veces vemos que como que no pasa lo que nosotros estamos esperando porque el pueblo no está de acuerdo a veces hay uno que está adorando y la adoradora tiene unción y tiene a Dios pero el pueblo está pensando en plátano el que no hizo la cena el que dejó el muchachito donde la vecina y usted lo ve con la cara como que si fueran un zombie como que tienen un estrés que lo está matando yo también me he sentido estresada pero cuando yo siento a Dios el estrés se va cuando yo siento a Dios se va el cansancio usted tiene que glorificar mi nombre del señor usted debería que este día no está cansado porque en el mundo el fin cuando usted no se puede vivir en todo el mundo no te pégate de alguien que esté muy seco pégate de alguien que entienda tu lenguaque de alguien que habla lo que tú hablas y le vamos a provocar algo aquí hoy oye que dime llama a Dios que yo también lo voy a llamar únete conmigo para que algo pase en este lugar es que cuando te agarra la mano es como que te traspaso la unción fuerte es como que te da corriente en la mano como aquella gente que grita gloria al lado tuyo que tú vas como durmiendo medio frío pero cuando grito gloria como que se reativa todo lo que tú tienes le dio encima hay gente que en el culto lo necesitamos que de vuelta que se mueva por eso los pastores tienen que tener un tacto espiritual para saber cuando el instrumento de guerra se puso de pie yo conozco líderes que conocen sus siervos lo que tienen en la iglesia y cuando uno de ellos se pone de pie ellos pueden decir hay problemas porque ese siervo no se levanta por levantarse y hay otros que te dejen que tú gritas gloria como tú no eres de mucha emoción dice Dios de aquí porque para ver a ese danzando Dios tiene que estar aquí para que salte adorando a Dios Dios tiene que estar aquí hay hermanos que cuando dicen ve un principado caiga atrás que fue verdad que lo vieron por lo que el que mi te va a mover con quien es que tú te vas a poner de acuerdo en este día habrá alguien que aguante los montajes que tú tienes habrá alguien aquí que corra como tú corres habrá alguien déjame que vea lo que tú ves habrá alguien aquí que a mi amigo como tú lo amas ponense de acuerdo de nada mami que un grande junto está de acuerdo que a usted no está aquí usted está allá que a usted no está con esa persona agarrándome la mano y estoy muriendo aleluya que tú ya estás viendo la escritura analizando la muerte de Uriah y yo aprendí con la muerte de Uriah que Uriah no murió porque no sabía de guerra Uriah no murió porque lo pusieron alante Uriah le quedaron la vida porque lo dejaron solo la Biblia dice que cuando el rey también escribió la carta la carta decía póngalo alante o no di a Dios pero donde se empujó el ejército es que a Dios mandato que decía y déjelo solo hay gente que el día que nosotros los dejemos solo se van a morir hay personas que Dios que te tiene al lado de ellos hay gente que Dios que te quiere intercediendo por ellos hay gente que Dios que te ha puesto que ha puesto con ellos que no me lo suelte déjamelo ahí agarrado alabándose al Cristo que vive y que liberta agárramelo y no me lo suelte hasta que no camine hay gente que Dios que lo entrega gateando que no caminan todavía y cuando llegue la hora de dar los primeros pasitos Dios va a demanecí no lo sueltan todavía pero cuando ya camine Dios va a demanecí suelta los que ya no pan de leche ya comen plátano comen yuca comen mango ya pueden sobrevivir ya aprendieron lo que tenían que aprender pero mientras no caminen todavía no lo pueden soldar mientras no caminen todavía hay que agarrarlo hay que provocar en la misión de los heredos la misma establece que Dios lo mandó todo de dos en dos porque es que solo no funciona aquí nadie es el ganero solitario en el evangelio no nadie es solo obtiene la victoria todo el que está aquí Dios le pone a alguien para pelear a su lado sea de una forma directa o de indireta si usted tiene espíritu de ganero solitario les tengo una noticia y es que no lo va a lograr ojo del Señor lo primero es que Dios constituye una familia y hablando ministerialmente constituyó a unos soportes a unos maestros a unos profetas a unos pastores a otros evangelistas porque dijo que nosotros somos un cuerpo y nuestro hermano el apóstol el apóstol Pablo hablando dijo que todos somos miembros uno de nosotros o sea que Dios no se va a meter tú solo en un culto necesitamos otra gente que tenga el culto que lo que yo no vea lo pueda ver que lo que yo no hable lo pueda hablar que lo que yo no sienta lo pueda sentir pero cuando usted en un culto creyéndose llanero solitario y con de todo lo que usted es vitalicio que usted es tini que usted va a durar que usted va a cantar que usted va a predicar el tema de gloria de Dios hay gente que trabaja en conjunto que lo que tienen se mueve en conjunto que cuando tienen alguien fuerte al lado que se hacen fuentes pero cuando hay alguien como un de godejo al lado tuyo que no siente a Dios que no grita gloria tú sientes que te estás muriendo por parte ahora hay gente como que te sacuden que es lo que te pasa alabanquese al pasito muévete algo para no hay que arroya si no se pusieran de acuerdo dice esto que no Jesús otra vez les digo que si no entre nosotros se pusieran de acuerdo para algo que pidieran al Padre mi Padre le contestará mi Padre le contestará dice otra vez os digo si no de vosotros usted quiere que algo pase aquí hasta arriba porque se de acuerdo usted quiere que Dios se venda aquí con los truentes porque se de acuerdo porque una gente que habla lengua y digale pegate de mí que ya yo se ve que tú tienes fuego y vamos a ver ese fuego del mundo espiritual esa gente que está por allá atrás como que no está en el culto coja para acá aquí hay espacio de mañana pagando el sol salga del sol y te estás otra cantina yo quiero que tú te pongas de acuerdo en este día que la gente del barrio venga que salir para la cancha ve que es lo que le pasa usted no se ha dado cuenta que la cancha nos tocó a nosotros y al amador a Cristo hay que meter algo en esos canastos y no es una pelota a la cancha le tocó al pueblo alguien que adora al Rey del Rey y Señor de Señores y al amador hay que empezar desde el punto en este día el pueblo que vive donde está el pueblo que grita gloria donde está el pueblo que adora al Rey del Rey en este día bátela por arriba hay que estar de acuerdo para que Dios se mueva hay que estar de acuerdo para que Dios se deje sentir cuando tú te levantes en tu casa y le dices a tu esposo únete conmigo hay que estar de acuerdo con tu esposo yo no sé si el sonrita me ayuda yo quisiera como bajar de aquí me voy sonrita no fui yo no sé si lo voy a hacer filmar ahora sí yo no sé si soy yo la que va a hacer filmar o qué es lo que va a pasar pero estamos en la cancha yo no puedo dar un río en mi abajo porque este jugador tiene que estar completo aquí vinimos a meter juntos y pasar a la voz acá hay gente que me va a salir a la concha que hay que pasar al micrófono que usted ría para que se sacura gente que tiene que abajo a predicar y está muy tranquilo gente que provoca guerras y están como muy quietos yo me he preguntado yo sé que los hermanos y la van a subir pero esto es una cancha y que yo hago aquí arriba ¿a quién le voy a pasar la bola de aquí arriba? ¿a quién le voy a lanzar la bola de aquí arriba? y vos mujeres y vos en la comunidad y no se han parado de esa siña eso es sentada y yo no sé si se extrañan en la roya y con los brazos así como que se quieren mucho pero hay otro mirando a alguien ¿con quién es que me voy a unir aquí? porque hay gente que los mismos demonios que me hacen la guerra a mí te la hacen a ti los mismos que me persiguen a mí te persiguen a mí pues ven dame la mano y vamos a ir un día hay gente aquí que tiene que dar el golpeado que le hace la guerra muévete que me explique tu mi alma si no se ponen de acuerdo ni va a gustar nadie Dios quiere provocar cosas en todos los cultos que nosotros estamos en toda la actividad que nosotros estamos en estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de evidencia tiempos de señales de parte de Dios porque estamos en los últimos tiempos se aproxima la venida del gran rey se aproxima la venida de Cristo y va a haber un sacudimiento en la tierra entonces hay gente que Dios le está mostrando entonces la Biblia manda que cada hueso tiene que estar con su hueso si tú te quedas solo como el ganero solitario vas a padecer y vas a creer como Elías que el único que está de pie eres tú que el único que está vivo eres tú tiene que salir de la orilla y empezar a ver lo que está más allá y te va a dar cuenta que en la mano eres tú que estás siendo procesado que hay millones y millones de cristianos que están sufriendo para ir adentro de los cielos que están padeciendo para que su alma se salve y que han decidido que no se nada te da muchos de nosotros sabemos que rean en cualquier ambiente pero hay otros que no si nosotros no estamos de acuerdo en el culto hay gente que ve demonios pero usted no lo ve hay otros que ven ángeles pero usted ve el camino uno pero si le dimos fuerza al amado sea el Señor lo que va a pasar entre la República Dominicana miren todos estos meses han estado viniendo extranjeros aquí a nuestra nación y ellos dicen bendito sea el todopoderoso que no hubiese vivido y experimentado una manifestación de gloria como la que hay aquí o sea ¿algo falta? ¿algo falta? ¿qué falta? cuando se está predicando la palabra se van los libros cuando se está en el amado se van los libros cuando no hay a ti que te toca ministrar te da igual lo que pasa en el culto hay otros que como no fueron ellos que condenaron la antigüedad le da igual que salga mal o que salga bien porque no estamos de acuerdo pero el Padre hoy le dice a la iglesia que si no se pueden de acuerdo el que no ha bautizado en el espíritu va a ser bautizado el Señor le dice a la iglesia que ser un enfermo entre nosotros y no se ponen de acuerdo a ser sanos con la unción y el poder que tiene la iglesia del Señor y casi no estamos viendo esos milagros es una señal contundente de que no estamos de acuerdo ¿por qué? el pueblo no está de acuerdo porque como no es a ti que te duele no te preocupa que le duele a otro pero si hay alguien con una enfermedad dentro del pueblo del Señor y dos se ponen de acuerdo lo que está diciendo el Señor en la palabra es que Él va a contestar entonces cuando dos se agarran de acuerdo con una misma mentalidad y le dicen al Señor en oración y agarrado no solamente aquí aunque esté en otro lado y empieza a decirle al Señor sana a la que tiene cáncer sana a la que no camina levánta a la que no puede caminar levánta a la que no se puede mover traelo a la que se descarrió y agarrando al Señor mira Juan levanta a Juan de esa silla de ruedas levanta a Juan de esa silla de ruedas y citándole la Biblia al Señor diciéndole tu palabra dice que donde hayan dos hombres reunidos en tu nombre ahí estarás tú en medio de tu pueblo y tu palabra dice que si no se pusieran de acuerdo para algo que pidieran al pobre el Padre conquistará oiga esto que respeto mucho el estilo de predicación de cada quien incluso no me meto porque usted la vasija de turno y es usted que esté en la mano de Dios si Dios le dijo que allí en aquella esquina hay algo parado es como usted que Dios está tratando ya mi espacio terminó yo he escuchado mucha gente decir que el error del diablo cuando metieron a Silla y a Pablo preso fue bendito sea el Señor amarrarle la mano y los pies y dejarle la boca suelta pero yo creo que el error de Sataná fue meternos a los dos ahí fue que cometió el error porque uno solo es la calle a los sábados anda aquí trabajado uno solo de pronto se siente débil pero cuando hay otro lo otro te dice vamos a pelear que Dios no termina con nosotros todavía este pleito no ha terminado coja fuerza está vecina estaba callaíto siento mi amor aquí oh gloria que vive esto no siento cuando está habilitando que hay una palabra que sale de la boca de Dios como que anda el cuerpo entero mi alma adora a Cristo que vive que liberta Pablo le dice Silla Dios te veo a ti medio callaíto medio apagado vamos a armar un alboroto aquí adentro saca tu ignario vamos a cantar parteíno vamos a adorar a Dios que nosotros estamos presos pero nuestra alma está libre vamos a vecinas sacúrate ponte esto mi alma yo siento a Dios que estoy diciendo aquí es que no pongamos de acuerdo es que no pongamos de acuerdo yo siento a papá que quiere romper algo en tu vida amor hay que ponerse de acuerdo mi alma adora a Cristo que vive que liberta es que hay un rompimiento hoy es que hay un rompimiento hoy es que hay un rompimiento hermano es remasada mi alma adora yo siento como cuando empecé a predicar que era nueva creyente que me metía en los hogares y en los hogares volvece a la gente agarrote de la mano vamos a hacer una cadena vamos a hacer resistencia yo siento esa acción de esos nuevos creyentes de cuando están muchachitos espirituales que hagan ganar aquí le dicen ver vamos a rama vamos a provocar que haya lengua que la gente sea bautizado que la gente tenga la victoria que en la casa hay que la votanza hay que provocar que algo pase que tiene que ponerse de acuerdo santo no te quede ahí ni que con la mano como que tú no te metes ponte de acuerdo con alguien que yo quiero mantener realizando que yo vengo en el espíritu yo no pienso dudar mucho ni ser muy extensa tomate de la mano de alguien y ojalá sea tu familia usted se imagina dos esposos en la chesquina un matrimonio en la chesquina de Dios buscando al eterno junto agarrado de la mano buscando a Dios en la madrugada en la madrugada chamón tú achumó achachay tú te imagina dos hermanas buscando a Dios en la madrugada tú te imagina dos siervas buscando a Dios en la madrugada por la macabra tú te imagina dos predicadores unidos si uno solo causa problemas imagínate cuando se unen dos o tres imagínate cuando varios tienen a Dios y le dicen a la tiniebla vamos para encima de ti vamos a provocar problemas cuando le dicen si pongamos de acuerdo ustedes están recibiendo algo de Dios que no hubiesen soltado la palabra no se se andan juntas cuando ya estaban agarradas de la mano una agenda aquí más santa porque hay ministerios que son parecidos aunque no sean iguales gente que tienen el mismo llamado el mismo potencial de parte de Dios y que yo mando unen el espíritu aunque no esté junto pero que yo mando complementa y en el espíritu tu guerra es su guerra tu batalla es su batalla tu victoria es su victoria cuando nosotros aprendamos lo que aprendió Pablo y Sina vamos a cantar para el lecón vamos a cantar para el lecán y usted no se lo sabe en la iglesia cuando alguien está cantando el otro se queda callado como que no es con él usted no se sabe el corre en la primera vuelta se queda callado en la segunda le cae atrás hay palabritas que se le van a olvidar pero en la tercera vuelta ya usted está como que si usted que está cargando el corre y si en el corre el predicador está diciendo que cayó fuego y estamos todos unidos las canchas van a desplazar es unidad que nos falta porque estamos juntos pero no estamos unidos mentalmente tenemos que estar en lo mismo si queremos que Dios se mueva es todo a una muévete liberta sal atráelos a ti cuando se está haciendo el llamado la iglesia del Señor tiene que estar a una sálgalo liberta suéltalo diablo suéltalo diablo suéltalo diablo suéltalo diablo Suelta esa alma Suelta a la que no te pertenece Suelta María Suelta Suelta Y usted va a ver que Dios va a hacer Pero si usted se queda en el culto Como que nada está aconteciendo Como que el culto no con usted Si la hermana está hablando En el coro Toque el marco Cierre los ojos Imagínese Que usted tiene el marco a la lado Que toma a los locos Lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía Usted tiene que estar seguro Que usted cree en lo que usted está cantando Que usted cree en lo que usted está predicando Que usted cree Que Dios va a ser algo grande hoy Que usted está seguro Que hay gente que va a recibir Espíritu Santo y fuego Pero si usted se pone Como que nada está unido a nadie Como que nada está pasando Yo siento un alboroto en el silencio Yo siento un alboroto en el silencio Hay aceite Contrándole a tu cuerpo Yo estoy predicando Pero Dios te envió a ministrar Aquí En esta actividad Porque hay gente que va a recibir Algo que tú portas De parte de Dios Vos profética Me dice el Señor Por donde pasa tu mano La persona recibe liberación Recibe Espíritu Santo Y fuego Porque no es lo que la gente Diga Es la relación que haya con Dios Y hay un aceite Que tú recibiste Y orando Hace rato Que te veo de lejos Y Dios me tiene unida Conmigo Yo ministrando la palabra Y tú ministrando En el espíritu Aquí atrás Oye te dice el Señor Te traje con aceite A esta actividad Hace rato Que tu mano derecha Siente fuego Porque te traje a tocar A personas Porque tienes el don De imposición de manos Y hay gente Que tiene que tocar A esta casa Bacana Si dos Se pusieran de acuerdo ¿Cuánto es que se van A poner de acuerdo? ¿Cuánto es que se van A poner de acuerdo? Si dos Se pusieran de acuerdo Para algo Que pidieran al padre Lo que pasa es que hay gente Que te dice Me voy a unir a ti En oración Y los demonios Hacen que se le olviden Que tenían que orar Por ti Y hay otros Que tienen La posibilidad De ayudarte Y no te van a ayudar Porque esto pasó Con el copero Y con José Él le hizo una promesa A José Pero Dios permitió Que duraran dos años Para acordarse En el momento indicado Dios trajo a colación La promesa Que él le hizo a José Hay petición Que Dios no me la ha contestado No porque no me la va a contestar Es que no es tiempo todavía Hay cosas que tú tienes que aprender Antes de que él te conteste O mi alma Ador a Cristo Tú dirías Oh Rey Dios no me escuchó Él te escuchó Oh Gloria al Señor Pero estás preparando El ambiente Para que tú recibas Lo que él está pidiendo Pero si tú te quedas En un reclamo Con el Señor Dí que no Dios no me escuchó Dios es malo No me escucha No me responde Es que si te da oro Lo que tú le estás pidiendo Tú no lo vas a valorar En el Espíritu Si papá Dios Te entrega Ahora Lo que tú le estás pidiendo No le vas a dar El lugar Que Dios quiere Que tú le des Yo siento a mi amado Que se mueve Con un vaso firme Porque hay gente Que creyera Que se le olvidó A Dios Lo que tú le dijiste Dios no olvida Él está pendiente Que te está preparando Para recibirlo Es que es demasiado fuerte Lo que viene Si te lo da oro Lo descuida Dice Dios Si te lo da oro Es el de más de la mano Si te abro puertas Ahora te pierdes Pero chismás Que te voy a entregar Lo que pasiste Nada más No me la pise Pero no me la agarro Te siento una liberación Suave Pero profunda De parte de Dios En este lugar Un vascai Te estoy diciendo Que estoy gritando Como nueva creyente Como cuando me metí A un hogar Que había gente Con necesidad Mi alma adora Cristo Que vive Y que liberta Yo me levanté En la madrugada Mi esposo No estaba ahí Y me dije Que a mi sobrina Lo tengo como sueño Dios quiere decirme Ando Mi alma adora A Cristo Que vive Y que liberta Y le puse Una señal Mi bebé Se duerme tarde Le dije Si de verdad Tú quieres decirme algo Si quieres hablar Conmigo Duérmela No pasaron 15 minutos La niña La niña rendida La niña rendida En la silla Le digo Dormiste en la silla Y el Espíritu Santo Me dijo Que quiero hablar contigo Acuéstala Me tiré en malé Una vacanda Siento a mi amado Aquí Ministrando vida Ministrando corazón Hacen unir Una vacanda Hacen unir Aquí hay gente Que ni duerme de noche La depresión matándote Y viniste aquí Ponerte de acuerdo Con alguien Le dijiste a Jehová Me dejaron solo Todos me abandonaron Nadie me busque Eso es lo que tú crees Hay gente Que no te conoce Que está orando por ti Hay gente Que ni sabe Quien tú eres Que Dios lo tiene en ayuno Y ellos orando Están diciendo Padre mío No la conozco No lo conozco Pero dale la victoria Dale la victoria Dale la victoria Están de acuerdo contigo Y no es que estén mismo Tómese de la mano De una sola persona Yo estoy diciendo No voy a adorar por eso Este mensaje me lo dio Dios Cuando me levantó En la bandurada El Espíritu Santo me dijo Quiero a la gente De Dios y afuera Porque están peleando Con el Espíritu y el mundo Que no todos conocen Hay cosas que se te están apareciendo Que tú no sabes lo que es Pero hay otros Que si Dios sabe Estás escuchando voz Y no es la voz de Dios Algo extraño Se está moviendo a la casa Tómese de la mano Tómese de la mano Aún los que están allá Aún los que están allá Todos los que están Por allá en la grana Tómese de la mano Cierre sus ojos Como antes Como antes Como antes Una administración Directo a tu cuerpo A tu alma Como antes Como antes Te dice el Señor Te estoy administrando Como antes Como cuando tú llorabas Delante de mi presencia Cuando sentías El quebrantamiento Que decías Dios no Pero tú me amas Tómese de la mano Vamos a hacer algo Para el Eterno Yo creo en la palabra Y la Biblia dice Que si dos Con que yo leí Se pusieran de acuerdo Para algo Que pidieran al Padre Dios lo contestaría Y él no miente Y yo Adueñándome De su palabra Vamos para el cielo A pedirle a Dios Algo aquí Tonto de acuerdo Con tu hermano ¿Te atreves? Dile al que está A tu lado Que tú quieres Que yo haga contigo En tu casa O con tus hijos Me voy a poner A testificar Aunque no sea hoy Porque lo vi En el Espíritu Y vi un personaje Aquí con muchas cajas Un enviado De parte del cielo Y afuera de esa caja Hay un letrero Que dice respuesta Dice respuesta Mi alma No da a Cristo Que vive Y que liberta ¡Gloria a Dios! Vas a ver Que tú me devuelvas Y que Dios Está más pendiente De ti Que lo que tú te imaginas Dile a tu hermano ¿Por qué Que van a aclamar juntos? ¿Por qué Que se van a poner De acuerdo? Dile Que haya hijos Dile Mi esposo Se me fue Quiero que vuelva No en un año Quiero que vuelva Dile Mi hija Ten la droga Hasta hoy Dile Hasta hoy Te estoy ministrando En revelación Porque sé Lo que estoy viendo Dile Hasta hoy Mi hijo Está la droga Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy Mi hijo Está descarriado Porque hoy Me pongo De acuerdo Contigo Ya le digo A las personas Que usted agarró Por qué Que están de acuerdo No se me quede Suelo Agarrame Una misma mente Dile Lo demonio Me hace la guerra Hoy yo me quiero Ir libre De aquí Dile Esa es mi petición Ponte de acuerdo Conmigo Que ninguna Me entreza Me toque Nunca Me al cuerpo Que ningún Demonio Me toque Nunca Me al cuerpo Hoy Hoy se rompió Hoy se acabó Hoy Ahí está Y vamos a aclamar Ahora Porque Dios Porque Dios No miente Y no es hombre Para mentir Tampoco No Es hombre Para arrepentirse Tampoco Porque ministraba Antes Dile al Señor Lo único que quiere Que me use Como antes Yo lo único Que yo vuelva A ver Espiritualmente Como antes Yo veía Eso es lo que Vamos a pedirle A Dios Porque dos Se pusieron De acuerdo Hoy Y si los demás Que dicen Esto no Esto Dios No lo va a contestar Dice el texto En la parte B Para cualquier cosa Que pidieran al Padre Él Lo contestará Y más Si en lo que Tú estás pidiendo No hay maldad Para otra persona Si no Para el bienestar De la vida espiritual De todo El que está a tu lado Que le amamos En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Pídele a Dios Dime a tu hermano No te escucho No te escucho De acuerdo con tu hermano No te escucho Hay gente recibiendo ya No te escucho No te escucho Nada Súbela más Todavía Súbela más Todavía Dile que Obata Estoy clamando Unida con mi hermana Te estoy pidiendo Unida por mi hermana Te estoy clamando Unida por mi hermana Te estoy pidiendo Sube tu voz No te escucho No te escucho Súbela más Súbela más Todavía Súbela más Todavía Hay gente Diciendo a la papá Dios Lo único que te pido Es que santifique La iglesia Donde me congrego Que santifique La iglesia Donde me congrego Que santifique La iglesia Donde me congrego Que santifique la iglesia donde me congrejo Creo que te escucho Diciéndole al Señor que debemos congregarnos En una iglesia diferente Santifícala, santifícala Santifícala, santifícala No llores más Que Cristo está contigo Y en tu dolor Procura ser tu amigo Cuando suene la trompeta Va a ocurrir algo en nosotros Es lo que dice Allí no habrá más dolor Llanto ni aflicción Allí reina el amor Ese amor del Señor Y yo sé que en lágrimas Allí no brotarás Reinaremos Y vá, déjate Barricos, niñas, déjate Dios vaya no me queda fuerza Pero Dios muestra tu fuerza Como la del búfalo en este día Dios muestra tu fuerza Como la del búfalo en este día Dios muestra tu fuerza Como la del búfalo en este día Mi Padre seca tu lágrima Es lo que al que vive y que liberta Mi Padre seca tu lágrima en este día Aguanta Recibe más todavía Recibe más todavía Recibe más todavía Porque a eso me viste Le di que te ayudan a la mano Hoy para que tú me des fuerza Para que hable a mi vida O para que me fortalezca Te arropa la gloria de Dios en este día Te arropa la gloria de Dios en este día Te arropa el que te llamó Te arropa el que te llamó Te arropa el que te llamó Santo, santo, santo Si no se pusieran de acuerdo Para algo que pidieran al Padre El Padre contestará Sobre cualquier cosa Le aplauso de Cristo Le de acuerdo Aceptate al Señor ya Aceptate al Cristo ya Fortalecete en el Señor En el poder de su fuerza Porque no puedes volver atrás Óyelo bien No puedes volver atrás Hay un principado de alto Hernando que persigue a tu familia Y está esperando que te ponga un pie en el mundo Para derribarte Dios te prepara Y te entre en una santificación Como Él quiere Para algo más Dios no te trajo para ser común En el Evangelio Dios te trajo para ser una poterte Dios Con señales contundentes El Espíritu Santo Te arropa En esta cancha En este día Y al salir de aquí No será la misma jamás 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 No será la misma desde hoy No será la misma desde hoy No será la misma desde hoy Desde hoy será diferente Desde hoy camina diferente Y al levantarte de ahí Viene con otra mentalidad Con un corazón nuevo Una forma de pensar nueva Con un amor hacia mi Padre Grande Con nueva fuerza Y sed de Dios Para continuar Hacia adelante Si no Se fueron de acuerdo Denle aplauso al Señor Dios te bendiga Son hombres predicadores Y ahí yo vacía la turma Que hubiese amagado Que yo me escuchaba esta noche Porque ambos portan a Dios Hoy está tarde Si usted ve que me retiro Bendito sea el Señor Todo lo que conoce Sabe Amo Bendito sea el Señor Poder acompañar a la seanita A la actividad Bendito sea Jesús Aleluya Tengo que partir Tengo que predicar En un culto de amigos En mi pueblo De San Cristóbal Bendito sea el Señor Y me comprometí A estar allí Y por eso voy a partir Pero quisiera estar aquí Pero sería unida Yo sé que Dios Tiene palabra poderosa Para cada uno de nosotros Únete al que de Dios Únete al que de Dios Que vienen cosas fuertes Pero mientras estemos unidos En un mismo espíritu Vamos a resistir Mientras nos congreguemos así Para recibir palabra Hoy de nosotros Y mañana